Tener nuestra mirada totalmente de Mindset Digital, si la pensamos como una mirada y una mentalidad digital que abarque a toda la cadena, tenemos estrategias de promoción y comunicación acordes a la demanda, generar ese valor y volver a recuperar ese valor agregado que tenía la carne en la mentalidad de nuestras generaciones anteriores, por ejemplo los baby boomers, es algo en lo cual nosotros trabajamos, la carne vacuna tiene que volver a representar o tiene que intentar representar y volver a incluir a aquellas personas que han decidido eliminar o disminuir el consumo de la carne vacuna volviendo a los valores que tiene la carne, ¿sí? Entonces alinear la cadena para revaluar la carne vacuna es una de nuestras vistas en el mediano y corto plazo con una correcta segmentación y como el mercado nos lo está demandando.